Música Bienvenidos amigos del diario extra Soy Marán Cristal y les invito a ver las predicciones de los famosos del 2022 El famoso ecuatoriano, más que nada vinculado al tema de la farándula, del periodismo farandulero como se le conoce Pero él dio una noticia que preocupó a sus allegados y asumo que también a quienes lo siguen en televisión Que tiene un cáncer linfático y lamentablemente tiene que incluso someterse Miguel Cedeño a quimioterapias ¿Qué viene el 2022 para él? Obviamente en el tema de salud, en el tema laboral ¿Qué es lo que usted puede analizar al respecto, estimada madame? Lamentablemente, penosa noticia en cuanto a tener que decir de que sí Vamos a estar en estos periodos, en estos meses, muy mal Muy mal en cuanto a la salud, porque ya sabemos que está también realizándose quimioterapias En las cuales él, muy mal en cuanto a la salud, pero mucho apoyo, muchísimo apoyo emocional Que tiene en cuanto a la familia y él mismo, es una persona demasiado fuerte Es una persona que le echa ganas, las ganas, las fuerzas que él tiene es muy grande Gracias a esta fuerza que pone, el entusiasmo, la fuerza en salir, en vivir, en tener, en dar más En darnos más, favorablemente él se nos recupera ¿Sí? Se nos va a recuperar de una manera muy asombrosa para todos Vamos a volverlo, a ver, vamos a volverlo a tener incluso tras las cámaras Vamos a tenerlo nuevamente, pero no va a ser por mucho tiempo en realidad Porque va a tener una decaída muy fuerte, muy fuerte que lo va a llevar a decaerse muchísimo más que ahora ¿Sí? Pero lo tenemos, lo vamos a tener todo este año Así es que no vemos, bueno, ante todos la penosa noticia de decir un luto No vamos a tener luto este año en cuanto a Miguel Serena Pareja que recién sale a la luz Roberto Manrique y Oliver Ramm Él es de ascendencia alemana Es una pareja nueva ante la visión pública, pero ellos ya llevan como 10 años ¿Qué mire usted en el futuro de ellos para el 2022 básicamente? Nosotros le vamos a ver algo nuevo porque son diferentes personas, ¿no? Bueno, voy a encender mi cigarro en este momento con el nombre de Roberto Manrique y Oliver Ramm Gracias por ver el video En cuanto a Roberto Manrique, pues es una persona muy decidida, una persona muy sincera, una persona bastante reservada en cierto modo, ya que también tiene, bueno, sabemos que esta relación ya tiene muchos años atrás y ante los ojos públicos es recién, que es vistoso, sin embargo, él tiene algo muy centrado, o sea, en esta relación no es algo que podemos incluso definirlo como que qué va a pasar el próximo año, porque en realidad ellos ya tienen una convivencia, ya tienen algo estable, algo plasmado en el cual, como toda relación, como toda pareja, podríamos tener altibajos, pero en realidad en ellos ya es algo propio, ya es algo que depende del uno o del otro donde ya están ellos juntos en una vida, prácticamente ellos ya tienen una vida, entonces en ellos, en este nuevo año, pues ellos tienen muchos planes, ellos se ven planes futuros entre los dos e independiente también, porque tienen una relación bastante establecida en el sentido de que, sea laboral o sea personal, tienen su independencia, saben respetar el uno del otro, sus relaciones, sus objetivos, sin embargo, para los dos viene un año de cambios, de cambios, hay muchas renovaciones en cuanto a lo profesional, a lo laboral, pero no en lo sentimental, en realidad en lo sentimental ellos tienen ya su, o sea, es algo que ya está vinculado, ya es como quien dice una cadena, ya lo tenemos, ya es, solamente lo vamos reforzando, pero no se ven bajos en ellos, en lo sentimental tienen muy claro lo que quieren y lo que son. Una persona, perdón, Oliver, sí es una persona un poco insegura, inestable, diríamos en tanto inmaduro también, entonces es como que, es como que Roberto ha estado luchando constantemente con esta inmadurez, fortaleciendo poco a poco esta relación, la cual ya está bastante avanzada. Para Roberto se atraviesan un poquito de problemas de salud, que vamos a conocerlas más adelante, donde él viene a sentir como debilidad, decaimiento, se ven muchos bajones y se ven un tanto hasta depresivo, por esto de que no hay una estabilidad económica, más que sentimental. Sentimental es mucho apoyo, el uno del otro se apoya muchísimo, sea en unión o sea individualmente. Gracias por ver el video.